Muy buena gente de youtube, en este video tutorial les voy a enseñar a configurar el root de forma predeterminada o sea como viene de fábrica, ya que mucha gente empieza a tocarle, a bajarle el campo de visión que si profundidad es campo, que si la calidad de los gráficos para que el juego vaya más fluido muchas veces suele ir igual, se laguea igual y todo eso entonces si queréis volver a dejarlo como estaba, aquí os dejo este video y seguís mis pasos como veis, las primeras casillas irían así todas marcadas menos la primera en la profundidad del campo aquí en cero, cero, uno, seiscientos, dos mil quinientos y etcétera seguimos esto no creo que lo hayáis tocado el sonido tampoco y el rendimiento si aquí habréis tocado algo seguro entonces lo podéis dejar así como veis aquí mil cien 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 bueno espero que os haya gustado el video ya que el root de momento, ni con la última actualización nos permite dejarlo así digamos de forma de fábrica y por eso me he tomado la molestia de poneros el video para que lo volváis a poner como venía espero que os haya gustado, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!